Aquí todo se trata de ser sigiloso. Según Gage, debemos infiltrarnos en este depósito, tomar lo que sea y salir de ahí. ¿Pero qué es lo más importante? Que no se active la alarma. Si es que la activan, los dejo solos. Este depósito es propiedad de Morky Weather. En sus tarjetas publicitarias dicen ser seguridad privada, pero en realidad son un ejército privado de mercenarios y saqueadores. Todo el sitio está lleno de objetos valiosos y Gage sospecha que provienen de Irak, Afganistán o de donde sea que a estos desgraciados se les dé por liberar.